Y que se escuche fuerte el aplauso para el bando técnico Éxtasis y Andy Banda Junior Por la esquina ruda, ellos son los imperiales Rey Espartano y Rey Alcón Lucharán a una caída sin límite de tiempo ¡Réferin para este encuentro! ¡El suavecito! Definitivamente, tú Erick prestaste todos tus burriones a los luchadores ¡Arriba los técnicos! ¡Técnicos! 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 Uy! Uy! ¡Fechar! otra 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 vuelo 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 otra una otra 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 el otro la ¡Gracias! 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 ¡Órale, Réferi! ¡Órale, Réferi! ¡Órale, Réferi! ¡Órale, Réferi! ¡Órale, Réferi! ¡Culeero, Culeero... Sí! ¡Pune la 많은데! ¡Árale, Réferi! ¡Sí! ¡Gasís! ¡Geló! ¡No! ¡La Personia! ¡Sí! ¡Aberranse! ¡Vendido! 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 ¡Lágeno al referido! ¡Nuro! 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 ¡Vanecí! ¡Tegrico! ¡Técnicos! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, cabrón! ¡Y arriba Tlaxcala! ¡Y arriba Oaxaca! ¡Arriba Zoramón! ¡Alegría! ¡Aquí somos tus padres, cabrón! ¡Oaxaca! 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 El último tlaxcalteca que vino aquí se lo llevaron en caja, cabrón. ¡Oaxaca! 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 ¡ ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Órale! A alguien que te guste, pero aquí hay niños, cabrón. ¡Anda! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suba al caracol! ¡Que suba el referi caracol! ¡Dale un beso al referi! ¡Fuera! 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 ¡Órale! ¡Feliz! 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 ¡Puro! 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 Dale doble porque ofrendió a Oaxaca. Porque ofendió a Oaxaca. ¡Órale, suavecito! La porra te saluda, suavecito. ¡Feliz! 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 ¡Luro! 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 ¡Denle duro al ecu! ¡Denle duro al ecu de Iturbide! ¡Luro! 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 ¡Es fruto! ¡Es fruto! ¡Lecu! Dejadlo introvertido! ¡Muyete, Lecu! ¡Ajale, Lecu! ¡Enricu iturbide! ¡Luego! ¡Vamos! ¡Y arriba Oaxaca! ¡Panda! 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 ¡Gracias! 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 Otra, otra, otra. Pando, pando, pando. Pando, pando. Otra, otra. Pando, pando. Es aplauso fuerte para Pando. Ahora, Lelecu, cuéntale Lelecu. Ahora, Lelecu. Pando, pando, pando. Pando, pando. Pando, pando, pando. Pando, pando. El talento. Pando, pando. Pando, pando. Ganadores de este encuentro, el mando técnico. Éxtasis. Éxtasis. Riendi. Panda. Junio. Técnicos. 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 ¡Gracias!